Este es mi pueblo, pura realidad es mi deseo, ya cayeron tres en el concreto Y a tu risas y lamentos, como logramos cambiar estos Y el mundo cada vez está cayendo en un pozo, hundiéndose Al margen de metralletas va muriéndose, un paso adelante y dos pa' atrás No avanza ya la humanidad, estancada entre promesas Hundiéndose cada vez en la pobreza, dejando ya lo noble para entrar en la riqueza Dejando otros sin nada en su mesa, dedos que queman Mujeres que por sus hijos se cortan las venas Gobierno que se encierre entre peceras Esta es la voz que revista las cadenas, congresistas que no se invierta Este es la voz, el eslabón, el paso falso ante el escalón Puño en alto ante la revolución, unión, cerebros en evolución Este es la voz, el esclavón, el paso falso ante el escalón Puño en alto ante la revolución, unión, cerebros en evolución En evolución, en evolución ¿Por qué tapan la verdad? ¿Por qué huyen de esta realidad? Habrá como forma de expresar gobiernos dictadores que al pueblo solo saben explotar Abusas del poder, dos tapas con enormes ventas para nada ver Abre tus ojos en este océano, eres pez Te expreso cosas que no expresan los canales Tal vez vivimos en panales, de nosotros tú no hables Nos tratas como basura Mi letra de la revolución Mi letra de la revolución